Carnavales del carnaval, los carnavales del carnaval Estos son los carnavales dominicanos, los más alegres del mundo En febrero el pueblo empieza a celebrar las festividades de su carnaval Y a lo lejos se oyen retrumbar, fututuitas buses que no paran de tocar Bien, aquí ya me encuentro en la zona de carnaval con el alcalde municipal de Montecristi, Luis Méndez Bienvenido a tu fiesta, la fiesta de la cultura del pueblo de Montecristi, Luis Mira, gracias papá Dios, gracias a ustedes, este es mi octavo febrero, octavo carnaval Y aquí nos encontramos en este domingo de 2018 Luis Méndez como alcalde, como municipio, disfruta su carnaval Es un carnaval único en el Caribe, entre los toros y los civiles Los que no son montecristeños, yo les invito a que vengan cada domingo y el 27 de febrero A darse cita aquí en Montecristi, San Fernando de Montecristi Para que vean que es el carnaval de Montecristi, único en el Caribe Están todos invitados a disfrutar, en los toros y civiles, también la comparsa Todo, el oso Nicolás, es un carnaval único en el Caribe Entonces ahora que he estado haciendo un recorrido y he visto muchos personajes Muchos roban las gallinas y personajes que no había visto Veo otro color del carnaval Mira, nosotros hemos cada año involucrado a personas Aquí también está la unión carnavalesca que diría mi amiga licenciada Laurín Vázquez Y esto es un carnaval de Montecristi, no un carnaval de Luis Méndez Sino de todo el pueblo y también de la región y también de nuestro país No, claro que sí, es una tradición de muchos años que ustedes han tratado con sus altas y bajas De mantener esa tradición y que cada Montecristeño se sienta orgulloso de su carnaval Eso así como tú dices, cada personaje, mira mi amigo que es como mi segundo padre Como se viste todos los mingos, un personaje diferente Montecristi es único en el Caribe y en el mundo Bueno, muchísimas gracias por las informaciones y a seguir disfrutando del carnaval ¿Una invitación ya? Mira, este es el domingo, nos va a estar el domingo 25 y el 27 que es el cierre Yo invito a todos los americanos y los que no sean dominicanos Que vengan a la sesita aquí en Montecristi a partir de las 2 de la tarde Bueno, gracias y nosotros seguimos Bien, aquí me encuentro con Mayovanet Scotto Quien es el director del INBI que está disfrutando del carnaval de Montecristi Bienvenido Gracias, gracias, aquí gozando ¿Qué le ha parecido, cómo ha visto la celebración de este carnaval? No, fantástico porque como siempre cada año más mucho entusiasmo Y los toros y los civiles están candentes, están candentes Y todas las robadas gallinas, miren lo bonitas que están Y el verdugo, el verdugo, el verdugo Es el mejor Es el mejor, es el mejor, sí Es decir que ha podido disfrutar un poco de esta fiesta de la cultura del pueblo de Montecristi Así es, y lo gozo, me siento muy contento Y llamo a todos los que todavía les falta por venir, que se acerquen, que vengan Que todos los domingos estemos aquí compartiendo con este carnaval Bueno, pues muchísimas gracias por esas informaciones Y usted me imagino que va a seguir disfrutando Viendo a los toros y civiles dándose fuerte Así es, como debe ser Porque los montecriteños aguantamos fuerte Ok, así es, señora Seguimos, esto es Rutas y Rincones Bien, y aquí me encuentro con un hijo de Montecristi Raúl Grisanti Gran cantante de República Dominicana En este carnaval disfrutando Raúl, ¿cómo te sientes? Bueno, buenas tardes Te siento feliz Después de 25 años que nos venía a ver los toros de mi pueblo Hasta con ganas de llorar, la alegría que tengo, de verdad Gracias por la oportunidad de hablarle a toda mi gente Y espero que todo el mundo, incluyendo los políticos Sigan apoyando a nuestro pueblo Un privilegio estar en mi pueblo ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Y sobre todo, todo un pueblo de Montecristi tirado a las calles Mira, lo que te decía, tengo ganas de llorar de alegría Ver como el mismo pueblo apoya a tu gente Y que la tradición del carnaval no pase de moda Ya volví al país Y voy a trabajar Siempre lo he hecho Lo que pasa es que nunca haré identificarme Voy a trabajar por mi pueblo 24-7 Más ahora que volví de nuevo a la televisión nacional Claro que sí, pues muchísimas gracias Y tú continúas disfrutando Primero de tu pueblo, de tu gente De la tradición de Montecristi Que esta es la fiesta de la cultura que celebras Muchísimas gracias Gracias a ustedes, señores Un abrazo Y estoy aquí Y no me voy ya Bien, aquí me encuentro con Ángela Una de mis queridas amigas de aquí de Montecristi Ángela, qué bueno de ver este el carnaval así Hola, ¿cómo estás, Alessandre? Encantado de verte Como todos los años Apoyándonos en nuestro carnaval de Montecristi El carnaval más aguerrido de todo el mundo El carnaval que todo el mundo viene a disfrutar Los toros y civiles de Montecristi Acompañados de los robos a la gallina, claro Claro que sí Estoy viendo más robos a la gallina Más personajes Como un carnaval que está ahora mismo Creciendo y sobre todo diversificado Bueno, sí, Alessandre Te quiero decir que La Unión Carnavalesca Ha decidido Por volver a todos los domingos Disfrazarnos Ya que no contamos con muchos recursos Pero de lo que tenemos Vamos reciclando Vamos sacando Mira, yo no me iba a disfrazar Pero el entusiasmo Desde que yo veo a la gente Fui, yo vine para acá Y después fui y me maquillé Porque es que yo no puedo Es que ya no puedo con eso ¿Qué significa ese personaje para ti? Este roba a la gallina Ese colorido Y ver tanta gente de tu pueblo Tirado a las calles Mira, cada día las personas Me dan más ánimo Para mí es una satisfacción Yo disfrutarme de roba a la gallina Porque mucha gente me anima Me entusiasma Me dice que qué bien Que qué bonita Entonces Eso me motiva A cada día más Yo querer disfrutarme Aunque los años van para allá Pero voy como quiera Bueno, pues gracias por las informaciones Y vamos a seguir disfrutando De nuestro carnaval de Montecristi Bien amigos televidentes Y nosotros continuamos Este recorrido por Montecristi Celebrando su carnaval Y aquí estoy con Antia Quien es la reina del carnaval Una carnavalera por muchos años Antia Sí Estamos aquí para el desarrollo de Montecristi Dándole apoyo al carnaval Ya que es un carnaval adquirido De todos los civiles Y carnavaleros Hay demasiado Lo que pasa es que nosotros No tenemos el apoyo Necesitamos apoyo Para desarrollar este carnaval Cada día más Tú sabes que a ti te eligieron Como reina del carnaval Por tu trayectoria Y por todo lo que has aportado Al carnaval de Montecristi Sí Me dijeron Y yo estoy subiendo La responsabilidad Como carnavalera Y como reina Para que Montecristi Venga a tu desarrollo Porque nosotros lo necesitamos Aquí se va bebé Y ahora que estamos empezando La juca vamos a prender Bien y yo me encuentro Con el gobernador de Montecristi Marcelino Cordero Quien dice presente En este carnaval de Montecristi 2018 Bienvenido Don Marcelo Muchísimas gracias Bienvenido a usted Porque realmente están aquí En Montecristi Dándole apoyo A lo que es Esta fiesta carnavalesca Que se celebra todos los años En este municipio De San Fernando de Montecristi Que ya se ha extendido Casi por toda la provincia Porque ya en otro municipio También se está celebrando Este carnaval Que es lo que identifica A nuestra provincia de Montecristi Con todo lo que son Esta comparsa Con todo lo que son Los toros Dándose esos puestazos Que yo le tengo miedo A esos puestes Pero que uno se divierte Viéndolo como ellos Ellos se la gozan Esos puestazos Esos remalazos que se dan Ellos se la gozan Y que bueno Que Montecristi Que viene mucha gente Se desplaza de otros pueblos A ver nuestro carnaval Y que aquí la gente Todo Bueno Los esperamos siempre Todos los años Y los disfrutamos Bueno Una cultura De muchos años Una tradición De muchos años Que ustedes tienen Y que bueno Ver jóvenes Motivados Y que Cada domingo Pues se tiran Aquí a las calles En el área De carnaval A apoyar Y a disfrutar De esta tradición De muchos años Si eso es así Ya ustedes ven Todos los Hasta los pequeñitos Vienen a disfrutar Y ustedes ven Que también Los chiquitines También tienen Su fuete pequeño Y ellos mismos Pues se activan A este carnaval Y también Los niños Como podemos ver aquí Que hermoso Con su comparsa Y con su careta Y su cosa Que es un momento De diversión Que tiene nuestra provincia De Montecristi Que lo estamos disfrutando Bueno Muchísimas gracias Y usted siga disfrutando De este De Montecristi De su carnaval Y yo agradecido Particularmente Por el trato Que usted nos da Cada año Aquí en Montecristi Muchísimas gracias Y bienvenido Como siempre Bueno Seguimos Esto es Rutas y Rincones Una pieza clave Y un apoyo fundamental Para nosotros En este carnaval Es Flor Ángel Bienvenida A este especial De carnaval Como siempre Tú dándole tu apoyo Y que bonito Está el carnaval Este año Buenas tardes Ante todo Aquí Vengan Y disfruten De su carnaval A de los toros Y los civiles De los roba la gallina Disfrutan Nuestra tradición Año por año Visiten Montecristi Tú sabes Que he visto Muchos personajes Sobre todo Muchos roba la gallina Este año Parece que le están Dando otro color Y le están Dando otra connotación Al carnaval De Montecristi Sí Eso se lo debemos A la integración De todas las delegaciones Y los centros culturales Que se han integrado Por la unión carnavalesca También le damos Gracias a Laurín Vázquez Porque siempre se esfuerza En que cada grupo Tenga su espacio Estamos todos unidos Así que bienvenidos Y disfruten De nuestro carnaval Ahí ven dos roba la gallina De José Daz Que anda por ahí Tú perteneces a ese grupo Ustedes tienen Una gran representación En lo que es El carnaval nacional Sí Una Y es corta Hay que disfrutar Vamos a ponernos Loco Vamos a ponernos 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 Y espero que Dios me dé Más tiempo todavía Para seguir Dándole alegría A mi pueblo Montecristi Pueblecito encantador ¿En qué consiste El oso Nicolás? El oso Nicolás Consiste en una de las figuras Que sale primero Que los toros Cuando ven Que vienen los osos De una vez dicen Ahí vienen los toros Ahí comienza el enfrentamiento Comienza el enfrentamiento De toros y civiles Lo cual es una alegría Domingo tras domingo Durante el mes de febrero Aquí en nuestra ciudad De Montecristi ¿Cómo está viendo El carnaval ahora mismo? Está muy bueno Está muy bonito Y tiene mucho colorido Y basta y sobra Quienes lo están apoyando Aquí tengo los osos Que lo están apoyando El señor Carlos Rodríguez El dueño De la ferretería Cafra Sí Bueno pues gracias Nosotros vamos a seguir Este recorrido Sí Igualmente Como todos los años Nos juntamos aquí Y siempre Gracias a mi patrocinador Carlos Rodríguez Y los demás Gracias Seguimos Vamos a ponernos Loco Vamos a ponernos 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 Y el colorido Se adueña de las calles De Montecristi Con estos trajes Espectaculares de los Roba la Gallina, de José Dad, y precisamente estoy con Janet Dad, quien es, bueno, la anfitriona, vamos a decir, de esta comparsa que ha sido una tradición por muchos años. Bienvenida a un año más. Muchas gracias, mi querido. Nosotros estamos muy contentos de que nueva vez nos reencontremos en este pueblo donde le brindamos todo el colorido del carnaval Montecristé. No, un carnaval que estoy viendo ya muchas riquezas en personajes, ustedes le dan un colorido extraordinario, y sobre todo, quiero saber qué es lo que ustedes este año nos traen para este gran desfile nacional. Bueno, este año el desfile se ha puesto un poco exigente, solamente van a ubicar dos, una sola comparsa montecristeña, donde vamos a hacer una fusión de toros, civiles y los Roba la Gallina. La Gallina de José Dad. Ok, estos Roba la Gallina, como quieran, van a decir, presentes en el desfile nacional. Sí, claro. Ahora vamos a llevar más integrantes, como es una fusión, pues vamos a llevar los años anteriores y disfraces nuevos para mezclar. Bien, y me encuentro con Droyano Jorge, rey del carnaval de Montecristi, un carnavalero 100% y que sobre todo, cada año apoyando este carnaval. Desde que nací, fui apoyando el carnaval de aquí. El carnaval comenzó de Pinto Santo, y ahí me enflojé y comencé. ¿Cómo estás viendo tú el carnaval de Montecristi actualmente? Bueno, más o menos, estamos ahí como divididos y así, pero que no, tenemos comparsa y cosas, pero no, no nos dan vida. ¡Gracias! Vive tu carnaval, porque el dominicano vive pa' gozar. Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, vive tu carnaval, como está a celebrar pasaderas total. Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, en la vida que es tradicionación. Vitico es el mejor fuerteador que tiene Montecristi, mejor civil. Gracias a Dios, soy el mejor civil de Montecristi. Les doy gracias a Dios por esto que brinca, y me siento bien, y por esto soy mejor. Bueno, tú tienes muchos años ¿Qué tiempo tú tienes más o menos siendo civil Y el mejor juguetero de aquí de Montecristo? Tengo 20 años siendo el mejor Y he ganado 7 El mejor civil del año Y me ha dado muchos premios lo que hay Vamos a celebrar, saber adoptar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval en la vida que es tradición nacional Vive tu carnaval, vive tu carnaval Que la alegría se siente Que vuelve a ser el calor de mi gente Difresata de lo que tú quieras Bien, aquí me encuentro con parte de los Rojo a la Gallina de José Da Aquí en Montecristo y bienvenido Gracias, igual Me encanta el carnaval A gozar el carnaval como siempre Háblame de los Rojo a la Gallina de José Da Una tradición de ustedes de muchos años Y sobre todo ganando premios Sí, hace mucho que está con José Da Porque José Da fue el único El más El máximo Con José Da Siempre estamos con él Ok, en el caso tuyo Chacho grande este Con esta experiencia tuya de Rojo a la Gallina de José Da ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes Yo tengo un año representando Perteneciendo al grupo de José Da Y me siento muy contento Por conocer a este grupo De un icono de aquí del pueblo De mejor carnaval, el carnaval de Montecristi Háblame de estos trajes este año Muy coloridos ¿Cómo se siente? ¿Cómo la confección? Bueno, de la confección no puedo decir Porque es la encargada del grupo Pero es un traje elaborado Con mucho amor para el pueblo de Montecristi Ok, y qué esperan ustedes durante Bueno, ya este es el tercer domingo Ya queda un solo domingo Pero sobre todo Quieren un desfile Una participación en el desfile de carnaval de Santo Domingo Sí El día 4 de marzo Ok, allí estarán desfilando ¿Cuánto es la comitiva? ¿Eh? La comitiva de ustedes ¿Cuántos son? No sé decirte Porque somos muchos Ok, bueno nosotros vamos a seguir disfrutando Del carnaval de Montecristi Sí, como siempre estoy con la Beba Una de mis amigas de aquí de Montecristi, Beba Muy buenas tardes, como siempre esperándote Que tú siempre nos vas a visitar Háblame de este año, otro color Muchos disfraces individuales Coros y civiles Lo veo bien Bueno, tú sabes Como siempre Montecristi se destaca En su promovido y en su bulla Pero no está como antes Porque a la unión no la quieren apoyar Ven pa' mi coro pipí Que no me puedo aguantar Hoy la calle está borotar La ciudad de fuego en carnaval Me voy con Titi Hoy montado aquí Bien amigos televidentes Bien amigos televidentes Hemos llegado al final De este recorrido De este Montecristi Celebrando su tradicional Carnaval De toros y civiles Aquí la hemos pasado súper bien Todo un pueblo de Montecristi Tirado a las calles Apoyando y disfrutando De su carnaval Estuvo con ustedes Alexander Martínez Nos vemos La próxima semana De este otro carnaval De República Dominicana Los carnavales del carnaval Los carnavales del carnaval Estos son los carnavales dominicanos Los más alegres del mundo En febrero el pueblo empieza a celebrar Las festividades de su carnaval Y a lo lejos se oyen retundar Fututaita buses que no paran de tocar Alé, alé, alé Alé, alé Alé, alé Alé Alé